El ejército de Nicaragua conmemoró el 39 aniversario de su fundación, ignorando la crisis política y las graves violaciones a los derechos humanos del país, que han dejado más de 320 muertos. El ejército también cayó sobre la crisis de seguridad nacional, que ha provocado el despliegue de las bandas paramilitares, como un cuerpo armado paralelo al margen de la ley. La bandera rojinegra del Frente Sandinista compartió escenario con la Azul y Blanco en el acto presidido por el comandante Daniel Ortega, a quien el general de ejército, Julio César Avilés, ratificó su lealtad y agradecimiento. El ex mayor del EPS, Víctor Manuel Gallegos, conocido como Pedrito el Hondureño, reapareció en Estelí como uno de los jefes paramilitares del régimen en la zona norte del país. En junio de 1993, Pedrito el Hondureño dirigió una violenta toma de Estelí que dejó 45 muertos, entre ellos dos oficiales del ejército, y posteriormente fue beneficiado por una amnistía. Cuando estallaron las protestas de abril, Gallegos fue contactado por la Secretaría del FSLN y según sus excompañeros de armas, Pedrito el Hondureño planificó el ataque contra del tranque del municipio de la Trinidad en julio y dirige a los paramilitares en la zona norte. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas colocó en el radar internacional la crisis sociopolítica de Nicaragua, ampliando el aislamiento del régimen de Ortega. Tras una sesión informativa sobre el contexto nicaragüense y el estado de los derechos humanos, la ONU abrió las puertas para la invocación de sanciones por la masacre orteguista. El gobierno de Ortega fue señalado de estado fallido, corrupto y dictatorial. Y a partir de mañana, el debate se traslada al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El escenario ahora pasa a Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos. Ahí lo que puede y lo que debe ocurrir y para lo que se está trabajando es que se lleve el tema de Nicaragua de manera prioritaria, de manera que ahí salga cuando menos una una relatoría especial y misión especial para Nicaragua que ya lo componen los países y no simplemente un un organismo especializado como era el alto comisionado. Y que ahí sí salga una resolución específica que también tiene en carácter vinculante. Y en el caso que eso no se acate, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos fue volver a referir el asunto al Consejo de Seguridad o directamente a la Corte Penal Internacional para que declaren a Daniel Ortega como un delincuente. El periodismo independiente de Nicaragua fue reconocido por la Sociedad Interamericana de Prensa con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2018. Máximo galardón del organismo. La CIP otorgó el reconocimiento a la valentía de la labor periodística nacional, que ha enfrentado acosos, agresiones y violencia ordenada por el gobierno de Daniel Ortega. La CIP también premió al caricaturista de Confidencial, Pedro Molina, por su caricatura titulada Trump Tweeteando, publicada en julio de 2017. En Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales agravó su crisis política al impedir el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez. Según el gobierno, el abogado colombiano atenta contra la seguridad y la paz del país. La decisión se produce una semana después que Morales anunciara que no renovaría el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, mientras las Naciones Unidas y la Sociedad Civil guatemalteca mantiene el respaldo a la CICIG. De vuelta en Nicaragua sigue la ola de detenciones ilegales arbitrarias. Jóvenes de León, Chontales y Managua han sido secuestrados por paramilitares o trasladados arbitrariamente a las celdas del chipote. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron evidencias sobre la existencia de una maquinaria de acusaciones viciadas, juicios parcializados y sentencias ilegales contra decenas de presos políticos. El dirigente estudiantil Edwin Carcache, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es el acusado más reciente por un total de ocho delitos, que incluyen terrorismo e intento de asesinato. El tercer paro nacional de 24 horas se realizó este viernes, en demanda de la libertad de los presos políticos. El paro convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demostró el apoyo que mantiene el sector empresarial a la protesta cívica. Según la Alianza, el 85% de los grandes, medianos y pequeños negocios se sumaron a la protesta en todos los departamentos del país. La Alianza convocó al paro con menos de 24 horas de anticipación y en esta ocasión fue visible que el sector de los transportistas y comercios informales no se sumaron al llamado. El gobierno y sus simpatizantes multiplicaron la campaña de supuesta normalidad, promoviendo ferias comerciales y caravanas en los municipios, pero no lograron impedir la paralización de la mayoría de las actividades económicas. El segundo paro se anunció con aproximadamente unos 3-4 días de antelación y el régimen básicamente reprimió fuertemente la ciudad de Masaya y se dio el tiroteo a la parroquia de la Divina Misericordia. Entonces, deliberadamente en este momento se optó para evitar acciones de contraataque. Se decidió anunciarlo en la mañana del día anterior y a pesar de ello se dio hostigamiento de parte de las autoridades de amenaza a algunos sectores para que no abrieran, para imponerles multas, etc. El oficialismo desplegó a policías, antimotines y fuerzas de choque para intimidar y entorpecer la llamada Marcha de los Globos, organizada por la población autoconvocada para este domingo. En flagrante provocación, los allegados al gobierno ocuparon la Rotonda de la Virgen, lugar anunciado como meta de la marcha. Los organizadores cambiaron la ruta para garantizar la seguridad de los ciudadanos que, a pesar de todo, lograron ejercer su derecho a protestar. Aquí está Nicaragua, pronunciándose ante la dictadura de Daniel Ortega, somos el pueblo y el pueblo salva al pueblo. No le tenemos miedo a que seamos el puchito que dice Daniel Ortega y la Chayo Murillo. Yo voy a seguir en la marcha, yo seguiré en la lucha como él estaba. Él podrá estar secuestrado allá adentro, no le van a poder escuchar su voz, pero tenga la plena seguridad que su madre aquí afuera la va a hacer.